Música Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. La SCARI de alta complejidad de la que hemos hablado muchísimo aquí en CB Noticias es una verdadera caja de sorpresas. En las últimas horas se ha conocido el informe del Contralor Carlos Rodríguez, el Contralor del Departamento del Atlántico, que encuentra, entre otras cosas, 35 hallazgos disciplinarios, 22 penales y hallazgos fiscales por más de 13.935 millones de pesos. Señor Contralor, tengo usted muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en el telecentro de CB Noticias. Buenas noches, Jorge. Sí, efectivamente, dentro del marco de la misión constitucional y legal que le corresponde ejecutar a la Contraloría General del Departamento, procedimos a adelantar una auditoría de carácter especial para conocer la génesis de la problemática administrativa, fiscal, administrativa que tiene el hospital, encontrándonos hallazgos por la suma, fiscales por la suma de más de 13.935 millones de pesos, fiscales, penales, 22 hallazgos y 35 hallazgos de carácter disciplinario. Oiga, señor Contralor, ¿qué es lo que más le preocupa a usted de lo que está pasando en la SCARI? Todos estos temas del fraccionamiento de los contratos, se están adelantando procedimientos contractuales sin el cumplimiento de los requisitos legales. Hoy en día, hallazgos de carácter penal que pasarán a la Fiscalía General de la Nación, contratación directa por más de 10.000 millones de pesos, sin duda refleja un incumplimiento de los principios que orientan la contratación pública, casos principios de publicidad, de transparencia, de libre concurrencia y demás. Ahora, ¿usted coincide con aquella frase que ha hecho Carrera, de que el CARI es un hospital abierto pero que no presta ningún servicio? Sí, efectivamente, dentro del curso de la actuación que ejecutaron nuestros auditores, determinaron que más del 70% de los servicios habilitados hoy en día no están prestando ningún tipo de actividad. O sea, el hospital prácticamente se encuentra en una situación crítica, moribunda, yo diría. Y bueno, lo que se espera es que la Junta Directiva proceda a adelantar una actuación para proceder a que haya un nuevo hospital bajo unas reglas distintas en cuanto a la operación que le corresponde ejecutar. Óigame, señor Contralor, ahora que habla de la Junta Directiva, pero es que la gerente del CARI no le presta atención a la Junta Directiva. La Junta Directiva ordena una cosa y la gerente hace otra. Y eso está consignado en las indagaciones que usted ha hecho. Sí, por supuesto. Hubo una serie de acuerdos de la Junta Directiva donde se establecieron unas reglas para la disminución del gasto, sustancial del gasto. Y lo que encontraron nuestros auditores fue que hubo una muy pequeña reducción del gasto. Encontraron, por ejemplo, que en el caso del contrato de alimentación no hay una disminución importante de los gastos relacionados con el contrato de alimentación sin tener en cuenta que el CARI hoy en día no presta ningún tipo de servicio si no hay pacientes a quien le están entregando esos servicios de alimentación en el hospital. Oiga, señor Contralor, pregunta concreta, respuesta concreta. ¿Es viable el CARI como está en este momento? En este momento no tienen ningún tipo de posibilidad de seguir su vida institucional, lamentablemente, el hospital. Hay que hacer unas transformaciones a la operación interna del hospital, contratar nuevos operadores bajo unas reglas contractuales distintas que permitan generar mayores beneficios al hospital para tener ingresos y poder cumplir la misión constitucional y legal que tienen. ¿Le suena lo que está proponiendo el gobernador de darle el CARI a unos operadores privados? Eso es un tema que no me compete en este momento generar ningún tipo de comentario puesto que nuestro control es posterior. Sin embargo, dentro de los estudios que logré analizar hay algunas cosas importantes que pueden generar salvarle la vida al hospital. Bien. Señor Contralor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el telecentro de CB Noticias. Es el Contralor del Departamento del Atlántico haciendo una especie de rendición de cuentas de todas las situaciones irregulares que se han encontrado en ese centro asistencial que llegó a prestar un magnífico servicio después de multimillonarias inversiones que hoy están absolutamente acabadas. De las inversiones que se hicieron en los gobiernos de Rodado, de Cegebre, no queda nada. Vamos con otras noticias del día aquí en CB Noticias.